Música Volando van las aves por el cielo azul confiadas sobre tierra y sobre el mar su alimento encuentran en la creación y su casa es el muro que Dios les dio le preguntó una a otra por qué será que los hombres se preocupan tanto por su vivir le respondió la otra con dolor porque no tienen a un Dios que nos cuida como a ti y a mí deja de preocuparte y observa bien como es la vida del gorrión aprende a volar confiadamente y cuando no tengas más Él te alimentará si crees Él te dará confía canta y confía El canto de las aves es como el cantar del creyente que es feliz con lo que Dios le da su vida es un ejemplo de triunfo y de valor que revela que Jesús es el Señor le pregunto a una a otra por qué será que los hombres se preocupan tanto por su vivir le respondió la otra con dolor porque no tienen a un Dios que nos cuida como a ti y a mí deja de preocuparte y observa bien como es la vida del gorrión aprende a volar aprende a volar confiadamente y cuando no tengas más Él te alimentará si crees Él te dará confía canta y confía Él te alimentará Él te alimentará Gracias.